Música Seguimos en UPAO Noticias edición mediodía y como lo anunciamos antes de la pausa vamos a conversar sobre la aplicación de TICS para adaptación al cambio climático en ciudades. Tenemos dos invitados para que nos expliquen sobre este importante e innovador proyecto a Germán Lizarzaburu en su calidad de asesor técnico de la cooperación alemana GIZ y a Juan Carlos Vázquez, él es alcalde vecinal territorial número 47 del territorio 47 de las Quintanas. Bienvenidos a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno Germán, importante que la opinión pública, la colectividad se entere en qué consiste este importante proyecto denominado TICS para la adaptación al cambio climático en ciudades. Bien, miren, todos nosotros conocemos que Trujillo ha pasado por un último fenómeno del niño costero que nos ha golpeado mucho y eso está directamente relacionado con la frecuencia de lluvias y obviamente el cambio climático. Entonces todo lo que es la aplicación de tecnologías, de la información y la comunicación dentro de la ciudad es lo que es realmente el proyecto, donde está enmarcado el proyecto que es, digamos, una de las ramas de lo que es Smart Cities. Este proyecto se lleva bajo convenio con el liderazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el beneficio directo obviamente es para la ciudad y la población. Claro, y está de por medio esta importante cooperación alemana, la GIZ. ¿Cuál es el aporte de esa institución europea? Bueno, este proyecto es un proyecto global, es un proyecto que se lleva en México, India y Perú y en este caso y bajo estas circunstancias es prácticamente el único proyecto que se está elaborando y que se va a aplicar en campo directamente. El aporte de la cooperación alemana es todo el asesoramiento técnico y algunas facilidades físicas para el éxito del proyecto y al decir algunas facilidades físicas entendamos que las municipalidades tienen sus pequeños bemoles y esta situación nosotros las podemos apoyar porque las capacidades técnicas de las municipalidades son bastante altas, sin embargo, pues por ejemplo, les falta un servidor, entonces nosotros podemos aportar en ese tipo de situaciones técnicas. Bien, específicamente, ¿cómo se aplicaría esto en la vida cotidiana de los ciudadanos? Mire, nosotros tenemos que indicar que el producto del proyecto es un software y este software se va a alojar en los teléfonos celulares como apps, pero este app no viene realmente directamente de la cooperación alemana, este app se ha generado a partir de un feedback o de una respuesta de la población. Los territorios vecinales escogidos para una etapa de pilotaje que son 10, como por ejemplo Manpuesto, Las Quintanas, Santa Teresita, San Luis, Daniel Oil, etc., estos territorios escogidos son territorios que han colaborado para determinar la respuesta de este app o de este software. Esta solución digital es directamente lo que los territorios vecinales o la población trujillana ha definido como parte de la respuesta al problema. Muy bien, y justamente tenemos aquí a un representante, alcalde vecinal del territorio número 47, Las Quintanas, Juan Carlos Vázquez. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, ¿cómo ha recibido la población, en este caso Las Quintanas, tú en tu calidad de alcalde territorial, que son uno de los lugares de las jurisdicciones piloto para la aplicación de este proyecto innovador? Sí, Alberto, definitivamente la mejor manera que tenemos la disposición, el agradecimiento, las condiciones que se han dado para que se desarrolle en Trujillo, tanto climático como institucional, pues nos favorecen para que nosotros seamos los aportantes directos en la solución de este aplicativo. Tanto es así que en un taller que tuvimos, Design and Thinking, Diseñando el Pensamiento, se abordaron tres puntos muy importantes. El determinar y saber cuánto de caudal te puede generar el flujo de un huaico a través de sectores o avenidas, lo cual nos daría una idea de si poder esperar un tiempo o qué medidas tomar ante esa situación. También hay un módulo en donde nos permite, en tiempo real, saber la situación de nuestros familiares, con el cual se apoya en evidencias fotográficas. Entonces, de esta manera, el aplicativo, de una manera rápida, en ese momento se va a activar y nos determinará estas situaciones que, en realidad, como tú también lo has vivido seguramente, la desesperación de saber cómo están nuestros familiares directos. Y también, la última es la ruta de evacuación, también que va a ser un aplicativo que nos va a permitir, en línea, modificar de acuerdo a las vivencias que tenemos y sustentado a través de las fotografías que enviemos. Pues este aplicativo yo creo que va a ser de mucha utilidad. Le agradecemos a la cooperación alemana por este gran apoyo. Muy bien. Germán, nos decías que este es un proyecto que ya va a entrar en vigencia, su aplicación, a partir de julio. ¿Cuál va a ser el primer paso para el desarrollo de este proyecto? Sí, es cierto. Mira, para entender un poco este primer paso al que tú comentas, deberíamos decirte que, una vez elaboradas esas estrategias de solución con los vecinos, tuvimos un siguiente punto que fue la realización de una Hecaton, que es una maratón de diseño de software. Esto fue aquí en Lopao, colaboró mucho el señor Reynar Arroyo, por ejemplo, que es el jefe de área de emprendimiento, de aquí de la casa. Y nosotros estábamos muy agradecidos con todo este tema. La verdad, hubo muchísima acogida en el evento. En el evento, tuvimos participantes de Chimbote, Chiclayo, Ayacucho, Lima, obviamente los trujillanos, ¿no? Y ahí se determinó esta solución digital que ahora está siendo trabajada por un consultor, un ingeniero de sistemas, para poder hacer el fine tuning y tener el producto para alojarlo en la nube y que se pueda descargar. Estas descargas, inicialmente, a fecha 21 de junio, hacemos una prueba interna para verificar el funcionamiento del software y tener un feedback con un pequeño grupo de vecinos. Y a partir de la primera semana de julio, ya podríamos estar de manera masiva descargándolo en la ciudad para que se hagan las pruebas en toda la etapa del pilotaje, que es desde julio hasta septiembre, perdón, hasta octubre. De julio hasta octubre. Y luego, pues, ya haremos todo el mecanismo para verificar cuáles son los resultados y tomar los correctivos adecuados porque quedaría implementado en la Municipalidad Provincial de Trujillo, que es una vez más quien lidera todo esto y de esta forma ya se pueda replicar en el resto de los territorios vecinales y a la vez con las municipalidades distritales de manera armada y equilibrada, ¿no? Claro. Imagino, Juan Carlos, que ustedes van a desarrollar una etapa, primero, obviamente, de inducción, de sensibilización a los vecinos para, entre ellos, determinar con quién van a iniciar este plan piloto. ¿Cómo han diseñado esa estrategia? Sí, Alberto. Mira, la estrategia que tenemos nosotros como alcalde de vecinales es haber conformado por cada cuadra un comité de progreso y gestión, el cual involucra entre 6 y 10 personas. Los tenemos ya vinculados a través de nuestras redes sociales y, bueno, lo que nos retransmita la cooperación alemana a través del uso del aplicativo, nosotros mismos lo vamos a replicar de una manera trasladándolo, pues, esta información a ellos y ellos a la vez a su familia, de tal manera que va a ser una exponencial la forma de llegar a nuestros vecinos. Muy bien, muchas gracias por esta información. Estuvimos, pues, informando sobre lo que es este innovador proyecto denominado TICS para adaptación al cambio climático en ciudades. Y estaremos, pues, atentos al desarrollo. Habrá una próxima oportunidad para que ya ustedes nuevamente nos puedan informar de cómo ha sido la respuesta de este plan piloto en algunos territorios vecinales aquí en Trujillo. Gracias. Gracias también. Estuvo Germán Lizarzaburu y Juan Carlos Vázquez informando, pues, detalles de este innovador proyecto. Hacemos una pausa y regresamos con más Engo Pau Noticias, edición Mediodía.